Los agremiados al Sindicato de Trabajadores Administrativos del Sector Salud acatarán una medida de lucha para este 25 y 26 de septiembre. Armando Ríos, Secretario General del CITASA, refirió que este paro será escalonado. Esperan que las autoridades tomen conocimiento del tema del desabastecimiento de medicamentos y mejor presupuesto. Sí, en la víspera los trabajadores han acordado la paralización, en este caso, de actividades. Entonces, que se inicia con una medida preventiva el próximo día lunes y martes de la próxima semana, toda vez que hay entendimiento, según la evaluación que hemos tenido, de que hay algunos indicios que están perjudicando la administración de nuestro sector, en este caso en la unidad ejecutora 400. En tal forma que nosotros nos toca únicamente hacer una medida de fuerza para tratar de corregir, de enmendar algunas anomalías que se vienen presentando en nuestro sector. Nosotros hemos hecho llegar ya la documentación respectiva al director, invitándole el día lunes a que esté presente en la Asamblea General de Trabajadores, donde los trabajadores quieren conocer de parte de él, de su boca, qué cosa es lo que están haciendo a nivel de gestión. Contó que si no toman interés al pedido de medida de lucha, será más fuerte. El que viene es un plantón de 48 horas. Es un plantón que se inicia en horas de la mañana, del día lunes, y va a transcurrir hasta las 10 o 11 de la mañana. Esta es una medida preventiva que están haciendo los trabajadores, y con la idea de que, posteriormente, de no llegar a un acuerdo, o a una solución a lo que estamos solicitando, se vaya a realizar una paralización de actividades que sea más contundente. Armando, al parecer, ese tipo de problemas no es de reciente, de mucho tiempo atrás, lo cual las autoridades no están tomando interés en sus pedidos. Sí, sí. Como consecuencia, tenemos algunos pedidos que nos han hecho llegar al director de hace mucho tiempo, y queremos que esto se solucione, que se sanje, que se tome decisiones. Yo decía en otras entrevistas también que este tema, por ejemplo, de corrupción que se genera en las oficinas de logística, no es una situación aislada, por ejemplo, lo que ha presentado en Moyobamba. Acá también pasa casi lo mismo, en otras unidades ejecutoras también pasa igual, y lamentablemente, prácticamente, la corrupción nos está ganando, y nosotros no queremos que suceda ese tipo de cosas en esta habitación. Gracias. 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 Gracias.